Pero tú solo te mataste, idiota, tú no me regalaste tu actitud, tú me la robaste. Idiota, ya saben tus mañas, porque yo voy a hablar de ti y tú solo te engañas. Me engañas en la rima improvisada, por eso no respondo tus llamadas en la madrugada. ¡Depa! 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 Y esas para mí son estupideces, idiota. Hoy día yo cuento los meses, yo te diría que tú me llamas a veces, pero me he cambiado el número como 80 veces. ¡Depa! 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 De decisiones tome, cambiaste el número y sale en el medio del trome. Y lo sabes muy bien mi rima improvisada, yo soy el búho malcriada. Yo me enamoré, pero no me arrepiento Hoy nació un bonito sentimiento Fuiste la forma más bonita de perder mi... Gracias por ver el video